En la acera tapado con una tela, yacía el cuerpo del presunto matricida. La voz de alerta al teléfono de emergencias le han dado los vecinos de onda cuando se han encontrado el cuerpo sin vida del hombre en la calle. La policía protegía la escena del crimen desplegando una carpa en la misma avenida Montendre de este municipio de La Plana Baixa. Un hombre de 50 años ha matado presuntamente a su madre de 77 tras asestarle varias puñaladas con un cuchillo. Después de esto se ha quitado la vida lanzándose desde un balcón en el municipio de Onda. Así lo han afirmado varios testigos que se encontraban en el lugar de los hechos. Porque de la forma que lo he visto estaba totalmente hecho polvo y sangre por todos los sitios y enseguida ha venido la policía y ya se han encargado de él. Ha saltado creo que del segundo balcón. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de la que por ahora se desconocen más detalles. En el interior de la vivienda se hallaba el cadáver apuñalado de la madre que padecía de Alzheimer. Su hijo tenía antecedentes por diferentes delitos y ahora la Guardia Civil ha asumido las pesquisas para averiguar las causas del crimen. ¡Gracias!